Muy buenas tardes, querida audiencia de Fútbol de Radio. Tres y nueve minutos si nos escuchan en directo. Hoy tenemos un programa por delante en el que intuyo pueden chocar dos trenes de alta velocidad. Uno sale desde Gijón, destino Madrid. Gijón, ciudad donde nació Luis Enrique. Y otro sale de Madrid, destino Gijón. Y yo creo que ahí por el medio puede haber un choque. Ahora les digo por qué. Lo primero, sois ustedes los oyentes. María Trisac, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Después de la salida de Luis Enrique, destituido por la Federación, la llegada de Luis de la Fuente, la pregunta que les hacemos a los oyentes es la siguiente. ¿Creen que es una obligación que después de todo lo que ha pasado de explicaciones, el que manda en la Federación, Luis Rubiales? Rubiales o Rubi, como ya lo conocen mucho, que se está haciendo famoso últimamente. Pues que nos manden su opinión, por supuesto, porque hay mucha gente que ayer ya abrió este melón, abrió este debate y nosotros, pues evidentemente queremos saber qué opinan nuestros oyentes. Así que que nos manden esa nota de voz al número de teléfono 693 70 14 81. Uno a 693 70 14 81 y además, como bien sabes, Sergio, por participar, pues se llevan premio. Entran en el sorteo de un surtido de ibéricos, cortesía de tu jamón directo. Quizá hable de Luis Rubiales el lunes cuando presenten a Luis de la Fuente como seleccionador nacional, pero también intuyo que ese día a lo mejor prohíbe las preguntas que no tengan nada que ver con la selección española, que es el motivo por el que creo que Luis Rubiales no está hablando. Jaime Ugarte, muy buenas tardes. Buenas tardes, es que flipo ya, solamente solo que de pensarlo no, prohíbo preguntas que tengan que ver con la selección española, entonces ¿de qué quieres que hablemos? ¿De qué quieres que hablemos entonces? ¿De geopolítica? ¿De geostrategia? No, porque Luis Rubiales está preocupado más por otros asuntos que no tengan que ver con la pelotita. Creo, creo. Tren de alta velocidad que sale desde Madrid, Alfredo Salmoza, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Y tren que sale desde Gijón, David Nuesa, muy buenas. Muy buenas, pero yo soy madrileño y tú eres vallisoletano. No, vigués. Vigués, pero un poco vallisoletano. Sí, un poquito. He hecho este símil porque creo, si no me corregís vosotros dos, es la primera vez que coincides en Antena seguro, pero incluso en la redacción, después de todo lo que ha pasado en el Mundial de Qatar, y Alfredo, para cualquiera que sea oyente fiel de este programa, no comparte, diría que nada de lo que ha hecho Luis Enrique desde que es seleccionador nacional, y David Nuesa, pues ha compartido la mayoría, que no toda la totalidad de las decisiones de Luis Enrique. ¿La mayoría? ¿Estás de acuerdo? Estoy en desacuerdo. ¿Estás en desacuerdo? Estoy en desacuerdo porque el viernes pasado, Alfredo, sí dijo que compartía parte de las decisiones de Luis Enrique. Yo creo que en eso hemos sido los dos bastante consecuentes. O sea, ¿crees que la audiencia no te tiene a ti como pro Luis Enrique y a Alfredo como anti Luis Enrique? Hombre, creo que sí, pero por el enfrentamiento que estás diciendo tú ahora, pero yo creo que los dos criticamos la lista de Luis Enrique diciendo nombres, y hemos criticado bastantes cosas de Luis Enrique, y él ha estado a favor de cosas de Luis Enrique. Es que yo ya sabes que a mí… Pero como no puede ser de otra manera, no es todo o nada. Aquí hemos tenido muchos debates y Alfredo y David no han coincidido en prácticamente nada. Es como cuando, mira, un día me crucé, ya que está Jaime aquí, un día me crucé con él y me dice, estás muy cañero con el Atleti y con Simeone. Y digo, pues díselo al resto. Porque la gente piensa que… Si yo no he dicho que no hayas criticado nada a Luis Enrique, simplemente digo que durante, sobre todo las últimas semanas, pues Alfredo y tú, David, no coincidíais en el debate en torno a la selección, en torno a Luis Enrique, por eso tenía curiosidad por ver cómo iba a salir de la temporada. No, pero lo de Gaia también coincidimos, creo. Dijimos los dos que Gaia tenía que haberse quedado en… Pero ¿cuál era el principal motivo de discordia? Yo estoy de muy mala leche. Yo estoy de una mala leche. Estoy rabioso porque hay gente que dice, no, algunos salen… Yo, mira, va a haber un partido ahora en menos de 50 minutos, 47 minutos, que va a ser Marruecos-Portugal, que son cuartos de un mundial. Hoy es Croacia-Brasil. Croacia-Brasil, es verdad, es mañana, ¿no? Sí. Pero… Eso te da idea de lo que le da en Juan. Escucha, para que sin que sirva de precedente. Yo estoy igual, ¿eh? O sea, a mí es que me ha matado esto. O sea, perdona, me ha matado. O sea, veré el de Argentina esta noche pues porque me mola y tal. Argentina es mañana. ¿Argentina es mañana? No, Argentina es hoy. Argentina es esta noche. Ay, perdón, me confundí con Inglaterra-Francia. Tienes toda la razón. Bueno, mañana Marruecos-Portugal, cuartos de final, y España no está cuando yo tenía que estar. Vale, yo estoy muy mala leche, estoy muy mala leche. Llevo dos semanas sin móvil porque me lo robaron. ¿En serio? Sí, sí. Oye, pues no es la primera vez, ¿eh? Hay que asentar un poco la cabeza, por favor. En tirso de molina, las cosas a las siete de la mañana, no. No sé cómo. El caso es que... Que has hecho una parte que no me esperaba yo, ¿eh? No, pero te voy a decir por qué, te voy a decir por qué. Entonces, yo tengo un seguro, no voy a decir la compañía, y el seguro me ofrecía un móvil por debajo de la gama del que tenía yo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues he ido cinco veces a la tienda, el... Que yo le estoy viendo la metáfora. Vale, vale, vale. Ah, que es una metáfora. Vale, vale, vale. He ido cinco veces a la tienda, el chico de la tienda es muy majo, pero no avanzamos nada porque yo no voy a aceptar un móvil que... Yo pago un seguro para que te den algo igual que lo que tienes, al menos, ¿no? Están pasándose la pelota todo el rato. Sí, pero ya ha tenido que ir a nivel nacional al mandar, no tiene un teléfono, entonces mandar correos hablando de estafa y demás, y ya en el último me ha contestado la directora comercial de la compañía diciendo que van a tratar el caso, han devuelto el móvil que me habían ofrecido y me van a dar otro. ¿Qué quiero decir? Pues que las cosas hay que lucharlas. Y que hemos, decía, estamos de acuerdo, el plan A de Luis Enrique estaba muy bien, pero si tú vas a la tienda y ves que el plan A no te funciona, tendrás que intentar un plan B. ¿Ves, hombre, de poca fe? Como al final lo ha bailado. Es que es lo que Luis Enrique... Ha dado muchos giros la historia, pero... Bueno, es así. Yo pensaba que íbamos a ir a la tienda a grabar un... Lo que quiero decir es que la vida hay que ser un poco... Aparte de luchar las cosas que a mí me han enseñado, a luchar las cosas no solo en el fútbol, sino en la vida, que después del partido a mí salga Luis Enrique con esa sonrisa diciendo que tengo más salidas que el metro, que aquí no pasa nada, que hay cosas más importantes que el fútbol, que tú te has ido con una nariz rota de un mundial. Sí, y llorando. Y llorando, y todo España estaba contigo. Y sin embargo ahora parece que no pasa nada. Este no es el Luis Enrique que yo conocía antes, porque si algo tenía Luis Enrique, que tú le conoces bien, Jaime, era un tío de carácter. O sea que estabas decepcionado antes y durante el mundial, y después aún más. Bueno, después del mundial, yo consideraba, y lo había dicho, que Luis Enrique era un entrenador top. Sí. Que es muy cabezón, muy terco, que eso, en la vida yo creo que no es bueno, y además rencoroso, que tampoco es bueno el rencor ni el orgullo, pero que era un entrenador top. El orgullo está bien, la soberbia, el orgullo es una virtud, la soberbia un pecado capital. Eso es, eso es. Pero desde luego lo que no es, no puede clasificarse después del mundial un entrenador top que no tiene un plan B. En el fútbol moderno tú tienes que tener maneras para jugar y atacar cualquier plan. Contra Japón has jugado contra un equipo que se te han cerrado y no has tenido alternativas. Y contra Marrocos vuelves a repetirlo. Es verdad que todo buen arquitecto se tiene que llevar los mejores materiales. Y él no se llevó materiales porque no le dio la gana. Porque quería una casa en la playa y no ha pensado que... Y dijo, me va a salir todo perfecto, pero claro. En la playa de Miami a veces hay unos tifones que no... Y tienes que tener alternativas. Si tú tienes una defensa cerrada, hay maneras, ¿no? Tienes que tener extremos que sean buenos en el uno contra uno. Que hasta que salió Nico Williams no hubo ni un solo intento de uno contra uno porque tienes a tu yerno jugando, que te trae mucho gol o será un yerno más fantástico. Será automático lo del yerno ya, ¿eh? A ver, hombre, es que a mí futbolísticamente ver a Ferran Torres es una vergüenza. Y encima no ha estado acertado este mundial. No, que no ha estado acertado en la temporada. Acertado en la temporada. Digamos que Alfredo empezó el mundial enfadado. Y ahora está a la altura de como si le hubiera robado el móvil Luis Enrique. Ahora vamos a comprobar... Déjame solo una cosa. Pero que no ha hablado David todavía. Sí, pero solo voy a hablar de las herramientas. Yo luego le doy el turno a David. Por el que quiera ya me callo todo el programa, si hace falta. Sí, te tomamos la palabra. Llevas a un solo nueve. O sea, cuando una defensa cerrada tú tienes que tener gente que ataque el área. Borja Iglesias está comiendo bambú en Triana. El señor José Lumato, que se habla mucho de Borja Iglesias, pero José Lumato es el delantero que más duelos aéreos gana de toda Europa. Y lo tenemos en España y es español. Y estaba en Sarria tomando palomitas en el sofá de su casa. Y luego tienes a un medio centro que es Busquets, que lo hemos dicho aquí, que en partidos físicos le pasan por encima. Que parece un policía, un agente de movilidad de la castellana en días de... ¿Y el que le tiene que sustituir lo pones de central? Eso es. Y si hubieras llevado a Nacho o a Sergio Ramos tenías otro central para poner a Rodri en su posición. Entonces esas son herramientas, pero es que luego tu plana no la has sabido adaptar. No has sabido adaptar. Y lo que te digo, líderes, cuando las cosas vienen mal dadas siempre hay un jugador que tira al equipo. Si tú a la gente con carácter les dejas en casa porque quieres ser el líder tú, pues pasa lo que pase. El líder era el seleccionador. Él lo dijo, pero él sacó pecho, vamos a poner las cosas en contexto, vamos... A mí en el plana me falta también una cosa. Yo estoy enfadado sobre todo porque en el partido ante Marruecos... Porque en el partido ante Japón lo puedo interpretar como que al final pasa en fútbol. Le ha pasado a Argentina, le ha pasado a Alemania, le ha pasado un accidente. Cuando ocurre una vez es un accidente, cuando ocurre más veces ya no lo es. Yo eché de menos que Luis Enrique ejerciese de lo que es Luis Enrique, que es un técnico agresivo. Agresivo me refiero a la hora de gritarle al jugador lo que tiene que hacer. Contundente, que no regala los oídos, que hace grupo pero en el campo si tiene que pegarte una palmadita en la espalda te la pega o una colleja mejor dicho. El otro día yo hubo una jugada de cinco minutos de duración entre Pedri, Laporte y Rodrigo que yo decía no puede ser. ¿A ti te ha decepcionado Luis Enrique en este Mundial? A mí me ha decepcionado primero Luis Enrique en el partido sobre todo ante Marruecos, no en general porque yo creo que lo del Japón, la fase de grupos no me decepcionó España pese a lo del Japón porque yo dije que era un accidente y lo sigo pensando. Pero a mí el plan A que vi ante Marruecos es que ni siquiera me parece el plan A. El plan A por ejemplo es que tú el balón se lo des a Pedri y Pedri intente algo. Pedri no intentó nada. Es que ha estado canalla. Cuando durante diez minutos Pedri no intenta nada puede ser culpa de Pedri pero si tú ves que tu futbolista más creativo no mete un pase interior para que pivote el delantero y la abra banda no mete un balón largo no hace nada sino que se la devuelve a los dos centrales es cuando Luis Enrique tiene que pegar un grito y no lo vi. Y creo que no vi esto por todo lo que se generaba alrededor de o tiene razón o no tiene razón no había término medio entonces Luis Enrique yo creo que en ningún momento cambió el plan porque era como decirse a sí mismo no tiene razón. Entonces a ti te parece bien que hayan echado a Luis Enrique después de lo que has visto. A mí me parece que después de lo que se ha visto era hora de que Luis Enrique no siguiese en la selección y a mí Luis de la Fuente me parece una buena opción. De hecho le entrevistamos aquí. O sea fíjate lo que te ha decepcionado el Mundial que tú estabas con Luis Enrique y ahora te parece que... No, 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 pero me parecen dos cosas diferentes. O sea me parecen dos cosas diferentes. Yo estoy con Luis Enrique como entrenador y con la idea que tenía pero visto lo que tenía en el terreno de juego y lo que no lo ha sacado del plan A. Correcto lo acabo de decir. Y sobre todo lo que hay alrededor de la selección creo que para que no sea todo esto y lo digo mal un coñazo sideral cada Eurocopa, cada Copa de las Naciones, cada convocatoria que lo quiten solo para que no sea tan aburrido el tema. De verdad te lo digo. O sea, pero estás hablando de la prensa, es que no mencionas... De la prensa, de los aficionados, de todo. O sea, ¿te parece entonces bien que hayan echado a Luis Enrique por la prensa? No, me parece bien que sí. No, es que no es echar a Luis Enrique. Hace un fiscal. Es que como no menciona a la prensa, pero yo le conozco, yo sé que... No, es que el coño hace tal, pero lo dice la prensa. Pero la prensa y los aficionados. Yo traduzco a los oyentes lo que quiere decir. Pero es que es alrededor la prensa y los aficionados, no solo la prensa. Alrededor puede ser los rubiales o los jugadores que no les gusta el Twitch. Puede ser muchas cosas. Bueno, pero a ver, con el ambiente que había, que creo que no provoca Luis Enrique. Creo que no lo provoca. Creo que lo provoca su figura, pero no él. Él también lo hace mucho. Esa es otra de las cosas. Hoy he visto un vídeo de Argentina, de la AFA, con toque navideño, algo que está, vamos, espectacular. Porque para eso son los mejores los argentinos en publicidad. Hubo otro de Quilmes antes del Mundial, que fue increíble también. Pero te quiero decir, todo el país está unido. Es otra de las cosas que a mí me escaman. Todo el país está unido con Argentina. Marruecos nos dio una lección en cuanto a afición todos con ellos. Porque son... Yo te contesto eso. Sí, pero Luis Enrique no lo ha hecho. Ha dividido más. No, no, no. Sí. Pero Argentina, con eso no ha pasado siempre con Argentina. Y había gente en Argentina. Yo te hablo de este mundial. Prensa también. Y luego lo despedazan, pero van todos a una. Van todos a una. Y aquí Luis Enrique se ha encargado de dividir, de no llevar a la gente que se tiene que llevar. Yo recuerdo el Mundial 2010 con Maradona como seleccionador. Ahí los argentinos no estaban muy unidos. Y Brasil. Te estoy hablando de ahora. ¿Cómo está Brasil ahora? También nosotros el día... El Mundial de 94 fue, ¿no? Cuando Luis Enrique le rompe la nariz. Sí, sí. Ahí España estaba... Sí. Y veías banderas. A ver, yo creo que este es un país muy de equipos de fútbol. Sí. Muy de equipos. Y luego lo que ocurre es que cuando hay una gran competición nos cuesta meter y al final nos metemos ya con la selección y ya se te olvida un poco. Pero hay permanentemente... O sea, por ejemplo, ha dicho, creo que ha dicho todo lo de Sergio Ramos y tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si dices Sergio Ramos, a lo mejor ya tienes a gente del Real Madrid que está encantada con la posibilidad de que venga Sergio Ramos. Pero si dices, yo qué sé, Eric García, no, pues porque este es del Barcelona y tal cosa. A mí, por ejemplo, no me pasa. A mí no me pasa. Yo soy capaz de abstraerme y decir, esto es lo que hasta aquí ha llegado. Ahora llega el tiempo de la selección española de fútbol. ¿Qué ocurre, chico? Que yo creo que este entrenador ha pisado el acelerador... Yo creo que a la mayoría le da igual. En 2010, yo creo que el madridista no estaba contando. A ver cuánto es del Madrid hay, cuánto es del Barcelona... Hasta que no llega la... Hay un partido, vienen a los argentinos y los brasileños, juegan partidos, les convocan, se tienen que hacer 20.000 kilómetros y no juegan ni un minuto y van todos al toque de corneta. Aquí, están jugando los partidos y dicen, joder, el partido de selección ahora. El parón de selecciones... En 2010, 2008, 2010 y 2012 hubo una guerra civil, entre comillas, en España a nivel de la selección porque había un debate muy absurdo entre los seguidores del Barcelona que de repente decían que el triunfo de España era solo suyo, que no se entendía. Qué locura, qué locura, que dónde van. Primero, el Barcelona de Guardiola sale en 2009 y la España de Luis Aragones es en 2008. Por lo tanto, no es un triunfo del Barcelona. Eso calentó mucho a la afición, lógicamente, del Real Madrid, lo veo lícito, que decía, ¿cómo que esto es un triunfo del Barcelona? Pero es que no tenía que hacerles caso. Yo no recuerdo una división como la de este Mundial. Y además, estáis siempre poniendo al Madrid y al Barcelona en la picota, pero que no es así. No, no es una realidad. Ahora vas a Sevilla y la gente del Betis está indignada porque ve los partidos de fútbol y porque Canales el otro día te podía haber dado un último pase contra defensas cerradas y no le llevaste. Y tienes a Borja Iglesias que no lo llevaste. Tienes a Guaspas en vivo que están indignados porque es un delante... No porque son de clubes, porque ven, es injusto que vaya un tío que quiere Luis Enrique. No, no es tranquilo. Y que no lleve a un tío que se lo ha ganado. Y eso pasa en Sevilla, en San Sebastián, con Miquel Merino. Otro recurso para defensas cerradas, disparo de media distancia. Miquel Merino, Brecht Méndez. Juego de estrategia. Juego de estrategia. Que tienes un córner, que tienes que tener rematadores. Es que esto está inventado. A ver, de verdad vamos a negar la evidencia de que, como tú bien has dicho, y eso creo que lo reconocemos todos, España es un país de clubes y que habitualmente el aficionado del club se enfada si no llevan a sus jugadores. Cuando es injusto, ¿cómo no se va a enfadar? A ver, David, yo hablo por mí, ¿vale? Porque yo puedo hablar por mí. Yo soy... Porque desde que Dieter lo dijo, todo el mundo lo sabe. Yo soy del Real Madrid. Pero a mí me da igual... Hasta que no lo dijo Dieter, no... No, no lo quería decir. No, pero nadie lo sabía. No, para ese Dieter ya dije, pues bueno, ya lo ha dicho, pues ya total. Pero bueno, yo intento ejercer objetivamente esta profesión y me da igual si soy de Madrid o no. Yo si veo que hay uno del Madrid y se lo merece ir, yo lo digo. Si hay uno del Betis que merece ir, y lo digo. A mí me ha fastidiado que no fuera Sergio Canales. A mí me ha fastidiado que no fuera Borja, Iglesias o José Lu. Me ha fastidiado ver el otro día que necesitamos un Mikel Merino o un central como Dios manda. Y me da igual si no va Nacho. Pero no son los tipos de jugadores, además. Tampoco son tantos. Pero tampoco pongamos el foco en los que lo son. O sea, hay de todo en este país. Bueno, escucha una cosa. De verdad, alguien me va a decir... De verdad, por favor. Si tuviésemos una Biblia en la que poner la mano en un juzgado y decir, ¿a ti por qué te cae mal Luis Enrique? Habría un montón de gente que diciendo la verdad dirían, es que es un antimadridista de no sé qué. Porque eso lo he escuchado yo. Pero si el antimadridista tiene la España... Si el antimadridista hace una convocatoria como Dios manda y la selección juega genial y empieza a ganar partidas y ya te digo que los antimadridistas se meten en la coca y están callados. Y es lo que dice Jaime, se irán subiendo, no se irán bajando. Eso sí. Que es lo que ha hecho Luis Enrique, ir bajando gente. Pero recuerdo que... Ir bajando gente. Pero eso tampoco... Es así. No debería ser así. Es decir, tú la crítica no la tienes que hacer porque España gane o no un mundial. porque os recuerdo que tenemos uno en toda la historia. No, no, no hablo de ganar. Hablo de ser justo. De jugar, de competir. De ver a los jugadores... Justicia, de meritocracia. No tienes eficacia. No, es que la meritocracia con Luis Enrique no ha funcionado nunca. Termino por mi parte... Cinco segundos. Bueno, no, rapidísimamente para decir que tú no puedes llevar un montón de centrales para que tu medio centro que juegues, que es el City. Entonces, eso es un delito deportivo. Pausa y seguimos. Tres y media de la tarde, Fútbol de Radio, Sintonía de Radio. Seguimos aquí con Jaime Ugarte, con Alfredo Somoza, con David Nuesa, María Trisac. Y, por supuesto, con B.O. Con B.O., que lo tenemos ahí trabajando a tope porque está el ambiente calentito. Sergio, todos los que estamos aquí ya lo conocemos. Es el nuevo dispositivo que ayuda a tu cuerpo a regenerarse mientras descansas, reduciendo el estrés oxidativo y ayudando a mejorar tu salud. Así que descubre el efecto B.O. en B.O. punto es o llama al 900-730-122. Además, ahora tienes un 15% de descuento si dices que eres oyente de S. Radio. B.O. vive más, vive mejor. Os voy a hacer una pregunta, pero dejadme que lo ponga en contexto para vosotros y para la audiencia. Según el comunicado de la federación, tomaron la decisión de César a Luis Enrique por el informe de la dirección deportiva que firma Jorge Molina. José Francisco Molina. Molina, que después de firmar, cogió las cajas de cartón y se marchó para su casa. Muy lógico. Y antes decía David, antes decía David, no, también nos viene bien por la prensa, tal. Yo creo que un presidente de la federación nunca debería tener en cuenta la prensa para tomar este tipo de decisiones. Pero, os recuerdo a vosotros y a la audiencia, que en 2018, antes de echar a Jure López-Eguip, preguntó a varios periodistas si era correcto o no la decisión que iba a tomar. Os pregunto, ¿creéis que Luis Rubiales ha tomado la decisión por el informe de Molina porque quería Luis Rubiales sin tener en cuenta el informe por la prensa o por todo en conjunto? O sea, ¿creéis que la prensa ha influido, el informe ha influido? ¿O es una cuestión de Rubiales que quería echarle y ya está? Es una decisión presidencialista totalmente, pero Rubiales... Y nos ha echado Marruecos. Nos ha echado Marruecos a Luis Enrique. Lo digo porque antes del Mundial, que esto se me ha olvidado decirlo, antes del Mundial, Luis Rubiales le ofreció la renovación a Luis Enrique, que eso también habla un poco así de... Las decisiones, cómo las toman en la federación. Ya sabes cómo va todo. Y Rubiales, con todo lo que le ha salido encima, que tiene poco encima, quiere mantener... Con la prensa es muy cuco. Y, de hecho, yo vi unas declaraciones cuando... No sé si fue después del empate contra Alemania que salió Luis Rubiales hablando de los streamings de Luis Enrique y demás. Y yo le vi que ya no le hacía gracia. Porque dice, sí, bueno, es gracioso y tal, pero veremos si cuando no ganemos me resulta tan gracioso. Como diciendo... Y él tiene que dar una imagen ante la prensa. Y la prensa, pues, ya sabemos que con Luis Enrique no se ha ido bien. Y yo creo que es una decisión tomada totalmente pensando que voy a poner a alguien que es todo lo contrario a Luis Enrique, que uno es volcánico y otro es todo tranquilo. Yo creo que es un poco, Sergio, respondiendo a tu pregunta, un poquito de todo. Normalmente cuando se toma una decisión pues habrán valorado un montón de cosas. Se especulaba con la posibilidad de un técnico también fuerte de personalidad como era Marcelino, que yo creo que ha estado en las quinielas. Pero yo creo que al final han dicho, aquí lo que necesita un poco ahora es la Pax Romana. O sea, aquí se necesita un tío que sea de la casa, de buen talante, que conoce la selección, a todos los chavales y tal, y la única incógnita, pero bueno, se lo desvelará los resultados, es cómo se va a hacer realmente ya con picadores. Lo que pasa es que es un arma de doble filo. Tú cuando colocas un entrenador de carácter muy fuerte que se va a llevar todos los focos, digamos un Luis Enrique, un José Mourinho, un Simeone, etcétera, que muchas veces lo colocan los clubes y las federaciones como parche o como escudo protector, te mantiene bien en segunda línea. Ahora tenemos un seleccionador de perfil bajo. Perfil bajo no quiere decir mal seleccionador ni de menor nivel. Para mí Luis de la Fuente lo puede hacer muy, muy bien y creo que tácticamente da un repaso a entrenadores que llevan mucho tiempo en la élite y yo le deseo lo mejor. Formación toda, la formación. Pero ahora mismo, si a la selección le va mal, yo creo que nadie va a ir directamente a por Luis de la Fuente porque no creo que sea el mayor culpable. Van a ir a por el que está liderando el proyecto y a por los dos hombres que creo que ahora son los que cogen galones, que son Albert Luque. Bueno, Rubiales ya tenía galones, pero Albert Luque y Rubiales... La gente apunta a Luque, no apuntaban a Molina. Mucha gente no sabía ni quién era Molina. Yo creo que irán a por Rubiales, no por... Es que hacerlo. ¿Eh? ¿Directores deportivos de la selección? Con lo pesado que eres, ¿no? Es el mejor. Vete con lo que hay. Llama, ya. Manda, manda ahí, vete. Ya llegas y ya tienes el técnico puesto que hace un director deportivo de la selección española porque fichar no puede. No, eso te iba a decir. Cobrar. Cobrar y ya está. Albert Luque tampoco es el tío... Habrá que echarle la bronca al que contrata a alguien que supuestamente no hace nada. A ver. Supuestamente, digo. Tienen que estar en contacto con clubes. Tienen su currero. Bueno, llamar, llamar, comer y poner el cazo. O sea, lo que te quiero decir es que si Luis Rubiales, como ha explicado muy bien antes Alfredo, ha sido incapaz de decirle a Luis Enrique, oye, no hagas los tuits que no me hacen ninguna gracia, ha sido incapaz el presidente de decirle algo a Luis Enrique. Tú imagínate a Jorge Molina que le va a decir a Luis Enrique... José Francisco, no hace más llamarle a Jorge Molina. Jorge Molina es el futbolista. El jugador es el jugador. José quería decir José Francisco. Sí, sí, sí. Pero no, no. Jorge Molina, gran delantero, todavía en activo. Está en el desil. Está en el desil. Es un lapsus lingüe se llama eso. De verdad, que hay tantos futbolistas y tantos apellidos iguales que... Bueno, pero que si queréis meto, me refiero, si meto ahora a los dos líderes como Albert Luque y Rubiales, meto también en lo que es el fracaso del Mundial a Molina. No, yo no lo he de ver tampoco. A mí Molina... ¿Tú crees que no has respondido? ¿Tú crees que ha tenido algo que ver la prensa? Sí, sí, pero ¿con Rubiales? Vamos, a ver, que Rubiales estuvo una hora y media contándonos que era de Motril, que su hermana se cayó encima de él. ¿Contó todo eso para que la prensa le hiciese caso y salir por petenera? Por cierto, hay que decir también que lo de Luis Enrique, porque la afición es soberana y oye, pero ha habido mucha prensa que ha quedado muy retratada porque han estado... Ha habido un bando muy Luis Enriquista, fanboys de Luis Enrique, otros más haters, pero ha habido también algún beletilla. que cuando ganamos 7-0 a Costa Rica íbamos a ganar el Mundial y jugábamos el mejor y que teníamos el mejor seleccionador y luego en cuanto han caído con la guadaña. a mí eso como periodista me parece que... A ver, y luego hay gente que yo creo que... Está canto ahí, ¿eh? El beleta. Yo creo que a mí, yo lo he dicho siempre, yo prefiero a alguien que esté en lo opuesto a mí pero se mantenga pase lo que pase o cambie de idea si cree que no tiene razón, pero el beletismo en España me ha parecido muy feliz. No sé qué os parece, estamos hablando de un juego al final. Mira, si Pablo Sarabia mete el gol en el último... Estaríamos hablando ahora de la tensión, del siguiente partido y tal, y todo esto quedaría relegado y luego si tuvieras fortuna o no en función de cómo sea y cómo sea el partido porque si tú te eliminan en cuartos como a veces nos ha ocurrido apretando al rival, llegando, poniéndole casta, poniéndole... compitiendo bien... Pues ole. Es más, es más... Es que el problema es cómo se pierde más que... Esa es la clave. Somos muy resultadistas a veces y hay que analizar por... Pero resultados, de verdad, al final hay que ganar. Esto está diseñado para... Yo te digo... Estoy yo con los nombres, Jaime. Me trae el nombre de Lola, ya tranquilo. Para mí lo peor, para mí, para mí lo peor no fue el acabar eliminados, para mí fue... El cómo, el cómo. Incluso peor que el cómo, fíjate, incluso peor que el cómo que para mí fue lamentable, pero peor fue... Y ahí es cuando yo, Sergio Valentín, dije, para mí Luis Enrique no tiene que seguir como seleccionador. Fue cuando dio la rueda de prensa y entre otros titulares dijo, los futbolistas han seguido el 99%, si no es el 100%, lo que yo les he dicho. Entonces yo dije ahí, mira, este entrenador ya está enviciado con su idea y es incapaz, porque ya le pasó ante Japón, de ver que esto no sirve. Es que si ese es tu plan, el 100% tu plan, perdóname Luis Enrique, es una puta mierda. Es bien dicho, es así o no. Una fruta mierda. Que esto lleva a decir, por favor, que no es que no tenga un plan C o un plan B, que también, es que el plan A no está bien tampoco. Espera, pero yo, a ver, me habéis escuchado muchas veces decir esto, no lo digo ahora porque sea Luis Enrique y nada por el estilo. Siempre he defendido que los entrenadores y porque he hablado con muchos cuando no está la lucecita roja encendida, mienten muchísimo por motivos obvios. De verdad pensáis, por ejemplo, que es una mentira que soltó en rueda de prensa que no vio cómo iba Costa Rica contra Alemania. Mentira, lo sabía. Y los número 8 de Marruecos yo no me lo creo. Los número 8 de Marruecos también sabe cómo se llama. O sea, tú has preparado un partido con un titular que es titularísimo. Pues hace el ridículo. ¿Y en qué le beneficia mentir? No, porque él antepone, y eso te lo dirán muchos técnicos, anteponen lo que ha formado de unión con el grupo antes que... Pues están unidos no estaban, ¿eh? Es mi opinión. No, no, pero para no saber quién es el 8. Sí, es que además... ¿En qué les beneficia a...? Claro. Por eso digo, pero ¿en qué beneficia eso? Hablamos del grupo. Otra cosa es que digas, no, yo esto hemos jugado así porque yo lo he dicho. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Por lo que te he dicho yo antes. Yo el otro día, por ejemplo, vi una falta tremenda de personalidad y de valentía de un tío como Pedri que tenía que haber cogido galones e ir en... Es que luego hablaba de lo del fútbol. Hay habido muchos jugadores que no han llegado. Claro, pero si Luis Enrique va con la verdad por delante hubiese tenido que señalar. Sí. Y no quiso señalar. No, no, no. Se autoseñaló a él mismo y yo, hay ciertas ocasiones que a mí me gusta que un entrenador que tiene ese talante, lo que estábamos hablando ahora del veletismo y tal, Luis Enrique siempre ha dicho que va a muerte con los suyos. Pues ha mentido, es que ha mentido, es que se sabe, el número 8 sabía cómo iba a Costa Rica para defender a los suyos. Tenía que haber señalado a Pedri, tenía que haber señalado a Ferran, a Sarab... La verdad es que eso del número 8 es lo que dice Jaime, no tiene sentido que lo diga para, a no ser que se esté riendo de todos, yo también ya empiezo a pensar que igual esto es una película, es un surrealismo extremo, es un show de Truman que digo, no sé qué es esto porque salir diciendo que el fútbol no es importante, que hay cosas más importantes, que tengo más salidas que el metro... Él se ha soltado con lo del Twitch. En serio. Se ha soltado, ya sabéis que soltar, empieza a hablar, el que tiene boca se equivoca, el refranero español lo dice mucho, en boca cerrada no entran mostras, oveja que va al bocado que pierdes, serás dueño de tu silencio y esclavo de tus palabras, o sea, te dicen mucho para que tienes dos orejas y una boca para escuchar el doble y hablar la mitad, entonces este Luis Enrique por lo que fuera él creía que creando ese personaje, un personaje iba, bueno, pues a liberar a los futbolistas y el personaje se lo ha comido desde mi punto de vista. Yo creo que es muy difícil es muy difícil, Mourinho lo decía, tú veías entrevistas, yo vi entrevistas que hacía Mourinho diciendo que él a veces no se reconocía, que llegaba a casa y su mujer le decía pero ¿qué acabas de hacer? Si tú no eres esa persona. Se les come el personaje porque creo que es difícil mantenerlo durante tanto tiempo. Pero oye, no comparemos a Mourinho con Luis Enrique, porque Luis Enrique es un Mourinho de Hacienda, Mourinho jamás ha tirado piedras contra su tejado, yo no he visto, de manera deportiva, deportiva. Dijo un día en rueda de prensa Pedro León, a Pedro León es el único que señaló. Y en Sevilla dijo que ganó 3-0 el Sevilla, dijo en rueda de prensa con este equipo yo no puedo. Sí, porque a veces hay que darles un palito pero me refiero que yo no he visto que haya cogido y que haya dicho yo a este jugador que es bueno no le convoco. Solo lo vi con Pedro León. Llamó Gato a Benzema. Bueno, estaba haciendo una comparación, hombre, no saquemos punta a todo. No me puedes comparar a Mourinho que ha sido un líder y que sí que además le salía bien y a Luis Enrique que es que yo encima Jaime yo no creo que no lo haya hecho ni para eso, o sea, para quitarle expresión. Yo creo que él es tan egocéntrico que él ha querido ser el líder, ha dicho yo hablo aquí con todos, señala la prensa que no aguanto. Pero si nos creemos la teoría de David de que todo lo que ha hecho un rueda de prensa incluyendo lo de lo han llevado al 99% es para proteger a los futbolistas, que puede ser. Yo entonces me quedo con ¿qué hizo Luis Enrique el tenerlo en el juego para rectificar lo que los jugadores estaban haciendo mal? Y la respuesta es prácticamente nada. Porque cree que no lo están haciendo mal. Es que él cree que no lo están haciendo mal. Por eso no le compró la teoría a David. ¿De verdad pensáis que Luis Enrique piensa, mejor dicho, que no hicieron nada mal? Bueno, pero no, pero no, pero si vio errores se quedó paralizado y no supo rectificar. Yo te digo que el análisis de él hemos dominado muchísimo más, el equipo contrario se nos ha encerrado porque hay dos líneas de cuatro, únicamente buscaba algún contrateque que lo hicieron poquísimas veces y no hemos tenido la fortuna porque pudo haber marcado Paola Sarabia y estuvimos otros quizás más cerca, o sea, si hubiera sido un combate vosotros hubiera ganado a los puntos. Bueno, yo creo que hay que meterla y ni siquiera se jugó algo que quiso Marruecos y tuvo más ocasiones dos en la contra y la mayoría de los equipos sacaron a un jabalí delantero por N-Siri porque vamos la mayoría de los equipos saben que a España no le pueden discutir la bola. Pero a los puntos Jaime no hubiese ganado España porque Marruecos no, Marruecos tuvo más clara, Marruecos tuvo tres. pero no llegaba, tres, golpe los dos. Pero Luis Sanrique no fue fiel a sí mismo porque dijo voy a ser valiente y se cagó porque estuvo pensando en los penaltis desde que sacó a Carlos Soler que le sacó ya pensando en los penaltis. El único que encaraba le quitas. Le quitas cuando faltan todavía cinco o seis minutos. Estaba bien. Era el único que desbordaba. Cuando escribí la Crónica de Libertad Digital el titular, el primero que puse que luego borré era hemos sido engañados. Porque Luis Enrique dijo os prometo que este equipo no va a caer por no ser valiente. Vamos a ir sin pensar en la derrota. Y yo no vi eso. Creo que ese es el gran pero de Luis Enrique. Esto estoy hablando pero pregunto. ¿Habrá gente que ya tipo Busquets que ponga punto final? Yo creo que ya va siendo hora. Yo me imagino que sí. Si está buscando Casar Miami. Alfredo lo tiene clarísimo. Está buscando Casar Miami. Ya está de vuelta. No está para estas cosas. Lo que pasa es que estamos viendo futbolistas que yo estoy alucinando con Pepe este año. Lo de Pepe es descomunal. Pero Pepe tiene físico y Busquets. Claro, por eso ya. Busquets ya no estaba... Busquets nunca tenía físico ni con 24 años. Pero ahora es un trapo, Sergio. Ahora es un trapo. Un trapo llega mal. Está para sacar un libro con los insultos. Ahora es un trapo. Está como los argentinos cuando... Los de Foro Coches pueden hacer una vista con los insultos de Alfredo. Es que es verdad. Con balón, extraordinario. Sin balón no puede jugar partidos de ida y vuelta. Partidos de ida y vuelta no puede. Un típico jugador que podría haber jugado 50, 60 minutos. Pero si tienes un jugador tipo este... Rodrigo. O Anrabat que nos dio 14 kilómetros. Este es el hijo de... Anrabat jugó el partido no es el hijo. Jugó el partido lesionado hizo 14 kilómetros gracias a Artifin. Artifin que tomó a Anrabat. Gracias a Artifin que le ayudó con la lesión que tenía. Lo tomó en cápsulas y también se lo aplicó en crema. Anrabat. Que me tengo que reír con vosotros porque sois... Con cartílago de tiburón, sulfato de glucosa minicondritina, cúrcuma, pimienta negra y vitamina C. Si tú también quieres tener Artifin en casa para tener en perfecto estado tus cartílagos pues ya sabéis que lo podéis encontrar en farmacias para farmacias del corte inglés y en www.parafarmaciamundonatural.es Mundo Natural Hay una reflexión que quiero compartir con vosotros para hacer balance de Luis Enrique. Imaginad que Luis Enrique hubiera hecho su primer gran torneo el Mundial y el segundo la Eurocopa. Si el Mundial Luis Enrique lo disputa igual octavos de final tal... Bueno, pero tiene contrato hasta la Eurocopa y termina la Eurocopa en semifinales ¿Creéis que hubiera cambiado la historia? Vamos a ver, escucha, es que es muy importante esto. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta pero de verdad es que ganar, perder, competir... Es que es como... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién te echa? Pero escucha, no he cambiado las circunstancias en mi pregunta y he dicho igual. Ahora igual, pero ¿quién te echa en semifinal? Ah, bueno, como en la anterior. Sí, o sea, primero el Mundial cayendo igual con el mismo juego pero como tiene contrato hasta la Eurocopa le mantiene la Eurocopa y hace la misma Eurocopa. Cuando tú ves la Eurocopa y la primera fase que fue bastante lamentable y pasamos, realmente luego lo ves por eso es lo que te digo del resultado. Creo que ganamos a Croacia en penaltis, no, a Croacia en la prórroga, ¿no? 3-5 fue. En la prórroga y luego ganamos en penaltis a Suiza, ¿no? Y en la primera fase estaba Eslovenia, Polonia y Suecia que creo que solo ganamos un partido esos tres. Cuando tú ves cómo se juega, cómo, pues evidentemente es lo que hablamos. Pero han sido selecciones, macho, a mí me ha matado perder con Japón y con Marruecos. Aparte, pero de números, Jaime, de 42 partidos, creo, de seleccionador Luis Enrique creo que se han ganado 23 o 24. Pero a él para su tabla le valía, o sea que según el criterio de la tabla pues lo mismo tenía. Mirad en Alemania, en Alemania, ¿qué pasó en la Eurocopa y qué pasó en el Mundial? Muy mal, ¿no? Sí, han renovado. Y han renovado a Flick. Que a mí me ha sorprendido, pero lo han renovado porque el ambiente creo que es diferente. Yo te digo una cosa, yo a mí ya, yo tengo mucha facilidad para pasar, cuando se va un entrenador, lo veréis el día que se vaya a Simeone, que me gusta más hablar de lo que ya está, que es lo que ilusiona, que lo que ya se ha ido. Yo estoy de acuerdo. Cuando se vaya a Simeone, el que venga hablaré de eso. Yo creo que... O un día se habla de él, pero ya a ver quién es el que viene. Luis Enrique, a mí llegan a decir, oye, sigue, hubiese dicho vale, no sigue, pues al siguiente, me refiero que esto sigue, siguen los clubes, siguen la selección. A mí me gustaría decir, aunque sea algo de lo que nos puede esperar con Luis de la Fuente. Estoy de acuerdo. Pero es que ese programa es para el lunes. Ah, claro. Y no podemos hacer... Oye, ya vengo, un pequeño adelanto. Porque Luis Enrique el lunes ya es historia, hablaremos de la época de... ¿Habéis visto los vices de Luis de la Fuente? Está fuerte. Sí, está súper fuerte. Cuidado, ¿eh? Me gustan las pesitas a Luis, ¿eh? Está chisposo. Tú ve a Luis de la Fuente y le dices, oye, que no has llevado al jugador este... Y cuando le ves en directo dices, bueno, a ver, es normal que no lo lleves, si no te gusta. Oye, que entre los tres tenores, por favor. ¡Feliz Navidad! Los cuatro. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Apa, eh! Vamos con la cesta y la verdad y la verdad. Que todavía quedan unas cuantas. Pero... Quedan poquitas, ¿eh? Ah, poquitas. Sí, quedan poquitas. No me extraña. Poquitas. Pues entonces que espabilen, ¿eh? Que espabilen. Vamos con la cesta. A ver, tenemos un jamón ibérico de unjuelo. También tenemos una botella de vino tinto aljibes. ¡Qué rico! Una botella de cava riojano Becker Brut Sardonnay. Otra botella. Una botella de vermut de garnacho artesano Gran Reserva de Bodegas Escutero. Un lote de tres latas de anchoas del Cantábrico. Y también una lata de sardinillas en aceite de oliva. Una lata de mejillones en escabeche de cinco eñe conservas Antoña. También tenemos, pues, la parte dulce. Una tableta de turrón artesanal de Gijona. Una torta imperial de alicante de primotivo Roviro e hijos. También tiene la cesta, pues, la buena suerte con el saquito de lentejas de la armuña de legumbres montes. Una cuña de queso de oveja curado con trufa de Vega Sotuélamos. Y para podernos comer el jamón, Sergio, pues, evidentemente, la cesta también trae un cuchillo jamonero de la marca Cutin. Y una tarjeta regalo de 15 euros para compras superiores a 100 euros en la tienda de Libertad Digital acumulable a cualquier otro descuento. Y no lo he dicho antes. El jamón es de 7 kilos y medio. A lo mejor piensan. A ver qué jamón. No, no. 7 kilos y medio. 7 kilos y medio de jamón. Luis de la Fuente, los músculos. Vamos. Todos los jamones de par en par. Cuidado. Así que que no esperen más, Sergio, que llamen al 984-1028, 984-1028 y solamente por 290 euros pues se pueden hacer con este pedazo de cestón. Queda un poquito. Si eres socio del Club Libertad Digital, se te quedan 275. Así que que no apuren más. Corran, llamen, que se la llevan. ¡Se la llevan! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Felicidades por el programa. Lo único es decir que toda la gestión de la federación y del equipo de fútbol de la Asociación Española es vergonzoso porque parece que fuera de un particular. Hacen lo que quieren, hacen y deshacen cuando en realidad es el equipo que nos representa a todos. Un saludo. Hola, buenas tardes. Soy David de Valencia. El juego, la idea de juego que tiene Luis Enrique es la misma que tenía Paco Gémez con el rayo. Y hacía el ridículo muchas veces y contra Marruecos hizo el ridículo. Si Luis Enrique es antimadridista o no, pues en paz descanse don Luis Aragonés. Creo que no era el socio número uno del Real Madrid y ahí está la capacidad de un entrenador. muchas gracias. A ver, tiene razón los oyentes siempre en todo o en casi todo. Creo que Luis Enrique sí es antimadridista porque en su día lo dijo, pero creo que Luis Aragonés no es antimadridista. Motivaba con eso, pero yo creo que Luis Aragonés ha sido un señor con todos los clubes. A ver, vamos a poner, a lo mejor algún día hablamos más de Luis Enrique cuando, por ejemplo, coge algún club ya que tiene más áreas que un metro. Pero, Luis Enrique como seleccionador, quizá esto es lo último que digamos en fútbol de radio. Jaime Ugarte, balance de los cuatro años de Luis. Nota. Pues un suspenso 4,75. Hombre, con este Mundial yo creo que un 3 no se le puede pedir más. O sea, no le puedo poner más. Querrías, pero no puedes. Me gustaría, pero hombre, es verdad que la Eurocopa llegó a semifinales, pero el Mundial ha sido una... Que nos hagan a Marruecos en octavo. David, voy a hacer la media rápida. Un 8 le di en la Eurocopa, un 4 le doy en esta, pues un 6. Un 6. María. Yo voy a ser generosa porque reconozco que me he reído mucho con él en Twitch, así que le voy a probar, le voy a poner un 5. Raspa. Un 5 por el Twitch. El Twitch es el lado de Luis Enrique. Hasta luego.